Hola, ¿cómo están? Habla Roy Campos de Mitowski. Hoy ya es viernes 1 de octubre, ya octubre de 2021, entrando al mes 35 del gobierno de López Obrador, el último trimestre de 2021. Y pues como cada viernes, aquí para El Economista, hacemos un resumen de lo que fue la opinión pública, de lo que se habló, de lo que platicamos, de lo que estuvo publicado, de lo que a veces no publicado, pero en la conversación, y cómo afectó la aprobación del presidente López Obrador esta semana. Cada viernes vamos reportando la evolución de cada viernes. Hoy, por noveno viernes consecutivo, o sea, va en marca, nueve viernes, no se había registrado una racha tan larga desde el inicio del sexenio, pero noveno viernes consecutivo reportamos un incremento en la aprobación de López Obrador. No del mismo tamaño de las otras, o sea, hace 15 días reportamos un incremento de 1.2, hoy solamente de dos décimas. El viernes pasado, el viernes 24 de septiembre, estábamos hablando de una aprobación de 63.5%, hoy de 63.7. E incluso hay que decirlo, los últimos cuatro días no ha subido. Del lunes, el lunes estaba prácticamente, iba en viento de popa, parecía que subía más, estaba en 64.2, pero bajó medio punto, bajó medio punto de estos cuatro días, regresa a niveles de 63.7, niveles altos, y alcanza a subir respecto al viernes anterior. Así que es el noveno viernes seguido subiendo. En una semana, que los temas, puedes decirte que estuvieron alejados de la gente, si se quiere poner así, salvo el último, porque digamos, tuvimos temas históricos, ¿no? El lunes la conmemoración de la consumación de la independencia, con un acto en el Zócalo, ¿no? Tratando de dar la visión de la historia que tiene este gobierno, pero hay que decirlo, primera vez que veo un festejo de ese tamaño de la consumación de la independencia, porque normalmente se festeja el inicio, el grito, que ahí no fue la independencia, sino lo que se debería haber hecho es lo que se hizo esta vez, la consumación, el 27 de septiembre de 1821, cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, y luego el 28 se firma el acta de independencia. Pero bueno, hubo los festejos, y también un acto en donde el presidente López Obrador va a Sonora, y en Pueblo Yaqui, en la zona Yaqui, les pide perdón a los Yaquis, les pide perdón por los agravios sufridos, no por este gobierno, sino por todos los gobiernos anteriores, por los agravios que se le hicieron a este Pueblo Yaqui. Es la parte histórica. En la parte política hubo bastantes temas, ¿no? Desde la conformación de una bancada de cinco personas ahí, cinco senadores que dicen, ya no pertenecemos a la bancada, nunca renunciaron a partidos, pero ya no pertenecemos a la bancada del PAN, de Morena, del PT, o Independiente, y formamos nuestra propia bancada, que quién sabe si lo logren, pero por lo pronto se juntaron ahí cinco, o una foto en la Secretaría de Gobernación, con Adán Augusto López en el centro, y Claudio Schombann y Ricardo Monreal, y uno olía a presidenciables, o el inicio de gobiernos estatales en Querétaro y en Michoacán, o en algunas alcaldías, porque algunas fueron importantes, ¿no? Luis Donaldo Colosio, ya es alcalde de Monterrey, una figura a la que hay que seguir, o el cambio en Acapulco, ¿no? Con todo el problema que se dio, que tiene que ver con el tercer tema que vivimos esta semana, que es la violencia, violencia, violencia desde las imágenes que vimos en la marcha del martes en la Ciudad de México, o los linchamientos en Huichilac, o el incendio, el Baby O, ¿no? Justo unas horas antes del cambio de gobierno en Acapulco, o los cuerpos tirados afuera del alcalde, de la casa de campaña del alcalde entrante en Iguala, Guerrero, también, ¿no? Al igual que Acapulco, es decir, de temas históricos, políticos, violentos, y al final de cuentas, el presidente efectivamente en los últimos días no va, no sube, no sube, son cuatro días que son a la baja, pero termina creciendo desde el viernes 24 de septiembre al viernes 1 de octubre, dos décimas, y son nueve semanas consecutivas, nueve viernes consecutivos, reportando incrementos. Gracias, Roy Campos, para El Economista.